Hola, hola gente linda, gente bella. Estamos aquí en la primera clase de Manta Capacita. Así que quiero agradecer de una forma muy especial al municipio de Manta y en especial al alcalde, el abogado Agustín Triago, pues por haberme permitido estar aquí. Lo hago con mucho honor y con mucho gusto. Bueno, hoy les tengo una receta súper fácil y quiero enseñarles a hacer una nueva técnica que igual el resultado será tan rico como hacerlo de la forma tradicional. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Bollos de albacora. El bollo es un plato tan clásico de la gastronomía ecuatoriana. Su origen es de la costa. Muchos dicen que proviene de la provincia de Manaví, otros que es originario de Guayaquil. Así que yo, como chef guayaquileña, se los voy a enseñar a hacer cómo lo hacemos acá en el Gran Guayas. Entonces, anotamos los ingredientes y empezamos esta receta. Estos son los ingredientes que nosotros vamos a necesitar para hacer estos deliciosos bollos de albacora. Como principal, tenemos aquí la albacora. Yo ya la tengo sazonada y alineada. ¿Con qué? Algo tan simple como sal, pimienta, comino y maní. Con esto yo he sazonado el albacora. Tenemos sal, pimienta, comino, ajo molido. Tenemos cebolla, pimiento y tomate, que ese es el aliño clásico de la base de toda comida ecuatoriana. Tenemos aquí verdes aproximadamente, unos 10 verdes. El verde rinde muchísimo. Tenemos aquí las hojas de plátano en las que vamos a formar nuestros bollos. Y aquí en la olla ya tengo achote y manteca. Tiene que ser manteca vegetal simple. Y eso es lo que le va a dar la textura a nuestro bollo. Y por supuesto, no puede faltar el maní. Yo tengo aquí aproximadamente media libra de maní molido. Y molido delante de mi presencia. Yo compro las pepitas y las hago moler. Bueno, esos son todos los ingredientes. Entonces, empezamos. Manos a la obra. Bueno, vamos a empezar a hacer la receta con algo tan básico como es el aliño. El aliño, el buen aliño de toda receta ecuatoriana es cebolla, pimiento y tomate. No debe faltar en ninguna receta. ¿Qué yo tengo aquí? He puesto en la licuadora la cebolla, el pimiento y el tomate con un poquito de agua. ¿Y qué vamos a hacer? Esto lo vamos a licuar, ¿ok? Vamos a licuar. Vamos. Vamos. A ver mi gente, como les dije, aquí en la olla yo ya puse, tengo puesto manteca y achote. Tiene que ser achote. El achote es el secreto para que el verde no se ponga negro. Entonces, ya tengo yo prendida ahí la hornilla. ¿Y qué le vamos a agregar? Yo tengo aquí ajo molido. Ustedes pueden, aproximadamente unas 10 pepitas de ajo. Lo pueden aplastar, lo pueden machacar, lo pueden licuar. Yo lo tengo aquí hecho pasta. Entonces, hecho el ajo. Ponemos que se resfría un poquito el ajo. A esta yo no le pongo ni aceite, pues ni mantequilla, porque ya les dije, yo uso manteca vegetal simple, que es la que le va a dar textura a la masa de pollo. ¿Qué tengo aquí? El licuado. El que yo les dije que es la base de toda cocina, comida ecuatoriana. Y solo tiene cebolla, pimiento y tomate. Y tiene que ser la cebolla colorada o paiteña. Esa, ni cebolla blanca ni perla. Al menos así lo hacemos acá. Bueno, le vamos a poner el aliño, lo que hemos licuado. Esto solo tiene ajo y tiene un olor que ni se imaginan. Riquísimo. Bueno, este aliño lo dejamos aquí melcochar. Y le ponemos sal, pimienta y comino. Recuerden que también el pescado ya lo tengo sazonado con sal, pimienta y comino. Pero el aliño necesita pues también sal, pimienta y comino. Yo lo licuo, como vieron, lo licuo en un poquito de agua. No, ni en caldo. Este, y si es posible, depende de la cantidad de tomate, no le ponen ni agua. Pero en este caso yo sí le puse un poquito. Sal, pimienta y comino. Es necesario esas tres cosas. Entonces, vamos a dejar melcochar como les dije. O sea, que reduzca un poco. Ya vamos a ver cómo va a quedar esto. Y vamos al siguiente paso que es muy importante. Esa es la nueva técnica que les voy a enseñar hoy día. Bueno, dejamos esto aquí y vamos al siguiente paso. Bueno, mi gente, ahora vamos al siguiente paso que es lo que yo les dije que es muy importante. Antes, quiero contarles una anécdota. Por eso es que se me ocurrió este paso. Hace unos años, muchos años, con un grupo de amigos fuimos a una, me invitaron a una hacienda. Era una finca platanera en El Carmen, provincia de Manaví. El lugar se llamaba Vuelta Sola. Me acuerdo tanto. Entonces, el último día, la anfitriona, pues la señora dueña de la finca, nos iba a hacer bollos. Se levantó a las tres de la mañana a rayar como tres racimos de verde. Entonces, como yo me quería ver cómo ella lo hacía, pues me levanté con ella. Entonces, ella rayaba, rayaba y rayaba. Y después lo mezcló con agua. Entonces, yo dije, tiene que haber una forma quizás más fácil. Y en esta época, Dios mío, que prácticamente el tiempo no nos alcanza para nada. Entonces, eso es lo que yo les voy a enseñar hoy. Vamos a hacer, estamos haciendo bollos de pescado y lo vamos a hacer con verde licuado. Así como lo escuchan. Lo vamos a poner en la licuadora. En la misma licuadora que hicimos el refrito, vamos a poner los verdes. Aquí tengo los verdes. Pueden cortarlo como ustedes deseen. Pero aquí dicen que tienen que ser pequeños. Entonces, los vamos a cortar y los vamos a licuar. Así. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan, yo se los voy a despejar al final de esta receta, pues cuando podamos conversar aquí en vivo. Entonces, vamos a hacer eso, ¿ok? Voy a hacer la demostración y los vamos a ir licuando y lo ponemos al aliño cuando ya esté melcochado, como les dije. Vamos a licuarlo, ¿ok? A ver, mi gente. Si ven, esto es lo que llamo yo melcochar o que coja punto. Si ven, a lo que hierve como que salta. Entonces, cuando el aliño ya está en este punto melcochado y cocinado, le vamos a agregar los verdes licuados. Miren. Y prácticamente ya mismo está. Movemos bien. Dejamos que esto coja punto. Y ya tenemos este, la primera parte de la receta, porque falta, pues, formar los bollos. ¿Si ven? Y esto hay que licuarlo, el verde, hay que licuarlo en muy poquita agua. Y tranquilos que no se les va a dañar la licuadora. Bueno. Dejamos que esto espese, también coja punto y ahí regresamos. Aquí vamos a hacer el otro paso, pues, mientras coge espesor el verde. En la misma licuadora. Todo vamos a usar en la misma licuadora. No es necesario lavarla. Simplemente le ponemos agüita y hacemos el otro paso. Tenemos aquí, les dije, aproximadamente media libra de maní. Entonces, ¿qué hacemos? Licuamos el maní y ese es el último paso. ¿Ok? Vamos. Es que bollo sin maní no es bollo. O sea, por eso se dice que el bollo es tan costeño, porque tiene cosas típicas en la costa, como es el plato de lo verde, como es el maní y como es el pescado. Entonces, bueno, agregamos el maní a la mezcla y seguimos. Dejamos que esto coja punto y seguimos. Y esta es la textura que debe de quedar la masa de verde. Si ven, aquí ya estamos listos para armar nuestros bollos. Yo creo que empezamos la receta, que tenemos todo listo, el mise en place listo. Hasta ahorita no han pasado ni 20 minutos. Esto se hace rapidito. Bueno, ok. Esta es la textura que tiene que quedar. ¿Si ven? Ahí estamos. Bueno, mi gente, ahora viene la parte más importante, que es armar el bollo. Yo ya tengo aquí las hojas limpias y cortadas. Les recomiendo que utilicen tijera para cortar, no cuchillo, tijera. Y hay que cortarles los filitos de esta parte. Si ven, aquí dejé esta con un filito. Esto hay que cortarle, porque esto va a dificultar que nosotros doblemos nuestro bollo. ¿Ok? Entonces, y aquí no es necesario ni siquiera amarrarlo. Este es el pescado que yo utilizo. Es la albacora. ¿Por qué? Porque su carne es firme. El filete se puede cortar y no pierde la forma. Hay otros pescados que, pues sí, pierden su forma al cortarlos. Bueno, vamos a armar nuestro bollo. Le vamos a poner, aquí ven, si ven la textura, vamos a poner unas dos cucharadas. Bueno, tengo aquí también un público, y me dicen que sí puedo poner al refrito hierbita. No, estos bollos, el único, lo único que tienen son cebolla, pimiento y tomate. No tiene ningún tipo de hierbita. Bueno, ponemos aquí y un trozo, pues grande, o como ustedes deseen, de albacora. Si ustedes desean, le ponemos encima otro poco, o si no, ahí no más. Esta es la forma correcta de cerrarlo. Lo unimos aquí arriba, le hacemos dos dobles aquí, arriba, y lo sellamos, hacia abajo. Si ven, como les dije, esto ni siquiera tienen que amarrarlo. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Vamos a hacer otro. Ponemos nuestra masa de verde. Esto lo pueden hacer del tamaño que ustedes desean. Bueno, si lo van a hacer más grandecito, pues cortan la hoja más grandecita. La albacora. Hacia arriba. Hacemos dos dobleces, hacia arriba. Y luego las hojas, hacia abajo. Y ahí está. A ver, el último paso es ponerlos a cocinar. El pollo tiene que ser cocinado al vapor, nunca a fuego directo. Entonces, yo tengo aquí, pues, mi mini olla tamalera, que le hemos puesto agua, encima, al vapor. Tranquilos. Si no tienen olla tamalera, ya les voy a decir cómo lo pueden hacer. Entonces, pongo, siempre sobran algunas hojitas, ¿verdad? Entonces, yo pongo de base una hoja de plátano. Y encima, los bollos que hemos formado. Ya les voy a decir, este, más grandes. Bueno, aquí vamos a poner unos tres bollos. Pues es solo demostración. Lo tapamos, lo llevamos al fuego. Recuerden que el verde está cocinado, solo se necesita cocinar el pescado. Eso, cuando empiece a hervir, 15 a 20 minutos y ya están los bollos listos para servir, ¿ok? Igual, al final de la clase vamos a estar conversando. Yo voy a estar conversando con ustedes. Créanme que es, ya quiero conversar con ustedes y despejar cualquier duda, ¿ok? Entonces, los llevamos al fuego. A ver, aquí ponemos en la olla tamalera y lo llevamos al fuego. Yo también los cubro con otro pedazo de hoja de plátano. Eso, pues, va más sabor. Y lo tapamos. Tiene que estar tapado. Y, como les dije, en 15, 20 minutos y ya está. A ver, ahora les voy a enseñar a hacer una olla vaporera casera. Una olla, la que ustedes tengan en casa. Lo que nosotros necesitamos es provocar vapor. Como les dije, ponemos el agua. Y tiene que ser algo de metal, porque si nosotros ponemos quizás una tapa así, esta parte se puede derretir, ¿verdad? Entonces, unas simples carrinas, latas, de sardina, de atún, con lo que sea. Eso va a ser, este, suficiente o necesario para hacer una olla vaporera casera. No se olviden. Tenemos que cubrirlos. Entonces, ponemos aquí, es importante una base de plátano, de hojas de plátano. Entonces, ponemos aquí nuestras hojas de plátano y encima, pues, los pollos que ya hemos formado. ¿Sí ven? Yo les dije, no es necesario ni que lo amarren ni nada. Esto no se va a abrir. Entonces, de la cantidad que yo les di, de unos 8 o 10 plátanos verdes, salen de 10 a 12 bollos. Obvio, dependiendo del tamaño. Entonces, aquí ponemos nuestros bollos. Los tapamos. Es importantísimo que tapen, este, pues, con una tapa, obvio. Y los llevamos al fuego. Igual, de 15 a 20 minutos. Y eso es todo. Y están nuestros bollos listos para servir. Y aquí tenemos otra opción que podemos hacer con la masa de bollo que acabamos de preparar ahorita. Como me sobró un poco y no tenía más hojas. Entonces, bueno, en el caso que les sobren, las ponemos en un molde. En el molde que ustedes deseen. Si pueden, si tienen, este, moldecitos de barro, pónganlo en moldecitos de barro. Y que tenemos una riquísima cazuela. En este caso, yo los puse en un Pyrex. Le pongo igual los trocitos de albacor encima. Los llevo igual al horno, horno convencional, no microondas, por favor. Al horno convencional, de 15 a 20 minutos. Y tenemos una deliciosa cazuela de albacora. Importante, esta sí no se cubre. No cubrimos la cazuela. Simplemente va así libre al horno. Y de 15 a 20 minutos y ya está. Y aquí está lista ya la cazuela de albacora. Se la tiene que dejar enfriar. Esta no se tapa, como les dije. Porque tiene que formarse, pues, una costrita ahí arriba. Esta sí, a la cazuela. Ustedes le pueden picar culantro. Y se lo ponen encima, pues, y a servir. Entonces, aquí están. Disfrútenla. Y ya tenemos listos nuestros deliciosos bollos de albacora. Como ven, han estado en un tiempo, pues, rápido. Y ya los probamos y están deliciosos. Así que, cualquier duda, y ahorita estamos conversando, ¿ok? Disfrútenlo. Disfrútenlo.